... Porque sí que quiero leer. Bueno, aquí dice fin de las anotaciones. Yo tengo un encargo. Fin de las anotaciones en el libro de abordo. El 4 de marzo del 47 escribe... Yo estaba en una reunión en el Pentágono. He informado detalladamente sobre mis descubrimientos y sobre el mensaje del maestro. Todo fue grabado y escrito. El presidente, de Estados Unidos, también fue informado. Fui retenido aquí durante varias horas. Exactamente fueron 6 horas y 39 minutos. Fui interrogado minuciosamente por un equipo de seguridad y por un equipo médico. Fue un infierno. Fui puesto bajo la estricta supervisión de la Previsión Nacional de Seguridad de los Estados Unidos de América. Yo había recibido la orden de guardar silencio sobre todo lo que había vivido por el bien de la humanidad. Increíble. Se me recordó que soy un oficial y que, por tanto, debo obedecer sus órdenes. El 30 de diciembre de 1956, año que se relaciona con la exploración al segundo de los polos, dice... Los años posteriores a 1947 no fueron muy agradables para mí. Ahogo ahora la última anotación en este especial diario. Quisiera mencionar que me he callado los descubrimientos que hice tal y como se me ordenó. Pero eso no es lo que tengo en mente. Noto que pronto llegará mi hora. Pero no morirá este secreto conmigo, sino que será difundido como toda verdad. Y así será. Solo así puede existir la única esperanza para la humanidad. Yo he visto la verdad. Ella me ha hecho despertar y me ha liberado. He cumplido mi deber con el enorme complejo militar y económico. Mi larga noche se acerca, pero tendrá un fin. Así como la larga noche del Ártico tiene un fin. Así también la verdad volverá como un luminoso rayo de luz. Y los poderes oscuros no podrán atravesar la luz de la verdad. He visto el país más allá del polo. El centro del gran desconocido. Trece o catorce meses después de escribir esto, muere el almirante Richard E. Byrd. Y lo más que tenemos de él, bueno, pues fueron sus anotaciones y su diario. Porque como veis, durante el tiempo en que vivió este hombre, si se indaga, un poco vivía en una continua lucha entre la necesidad que sentía de un lado de comunicar lo que él había visto y la realidad del mundo a la humanidad y la obligación que tenía como militar de guardar un secreto de Estado. ¿Sí? Bien. Entonces, nos planteamos la pregunta. ¿Existe realmente el reino de Agarta? El reino de Agarta, para dar una visión más completa de él, dicen, bueno, pues que es todo un sistema de ciudades que existen en el interior de la Tierra. Igual que nosotros tenemos ciudades que se vuelven por carreteras en la superficie, ellos tienen ciudades, se calculan, pueden ser unas 100 colonias en el interior de la Tierra, que se comunican o se intercomunican entre sí a través de túneles, laberintos y galerías subterráneas. Aquí, por ejemplo, tenemos los laberintos de la ciudad subterránea de Derincuyo, en Capadocia. En esta imagen de aquí podéis ver que, bueno, hasta el momento se sabe que tienen 21 subniveles, hasta el momento solo 8 de ellos están siendo explorados. ¿Sí? Viendo cosas así, pues no sería tanta locura pensar que sí que pueden existir niveles de vida muy dentro del interior. Curiosamente será, o se dice, que será desde Turquía, desde donde se iniciará realmente la búsqueda de los pueblos del interior. Que será en Turquía, donde se empezará a hacer ese descubrimiento, donde se buscará y donde probablemente se... No dice si se llega a hacer algún contacto. Hay posibilidad de que otros lo hagan antes, pero sí que se buscarán los pueblos del interior desde allí. Cámara subterránea de la pirámide de Abu Rabash. Ahora veremos después por qué. Mapa de la Tierra intraterrena o posibilidades de que en la Tierra pueda haber vida en el interior. No me paro aquí porque, como ya digo, José Luis C. explica perfectamente todo esto. Por ejemplo, sí que he puesto... Estos son algunos centros. Portales con acceso desde la Tierra. Hasta el momento de toda la información que tenemos, existen portales importantes como son el del Polo Norte y el Polo Sur. Se llaman los paráclitos del Mar Muerto. Son las puertas más importantes de entrada. Además tenemos la Esfinge de Egipto. Bajo la garra izquierda de la Esfinge, se sabe que hay una cámara de registros con muchísima información, sabiduría antigua, y que esa cámara se conecta a través de un túnel al lateral de la Cámara del Rey. De ahí baja unas 25 brazas y después se conecta con Turquía, Yucatán, los dos polos y el Monte Shasta. Además de estos túneles que conectan al interior, existía toda una red de túneles que conectaban las pirámides entre sí. Hemos visto antes el interior del subterráneo de una de las pirámides de Egipto, de Abu Rabash. Todas estas pirámides parece que se conectaban entre sí. El problema es que al río Nilo lo cambiaron cuando construyeron la represa, lo cambiaron. Cambiaron el curso, 20 grados al este. Eso hizo que muchos de los túneles hayan quedado sumergidos bajo agua. Pero también se dice que un día el Nilo cambiará su curso de nuevo y esos túneles saldrán a la luz. De todas formas, los túneles que están en Egipto no se han trabajado en ellos o no se han frecuentado durante mucho tiempo. Por lo cual no son túneles que estén en muy buen estado para circular. Las puertas más importantes para entrar siguen estando en los polos norte y sur. Y bueno, aquí he hablado de las terrenas, pero también las hay en los mares. Hay cuatro puntos importantes de entrada y salida en los mares. Todos sabemos del Triángulo de las Bermudas. Esas son puertas dimensionales. Entonces, para entrar o salir hay que tener una nave y saber cómo accionar la puerta. De las puertas se encarga una de las razas de las que vamos a hablar luego. Bueno, aquí pongo más puntos de entrada que se conocen ya, que son Turquía o desde el pasado. Yucatán, hay cuevas y templos bajo el agua, 155 kilómetros creo, de túneles que ahora vamos a ver, que sirvieron en su día a los lemurianos. Rusia, el monte Elbrus, que es el monte donde decía que Hitler y su gobierno se reunían intentando acceder a esta civilización intraterrena, pero hay alguien más experto que yo al que le podéis preguntar al respecto. Japón, el monte Kailasa, los Himalayas, Tíbet, Lhasa, Tíbet, la montaña Shasta, California, montaña de superstición, Arizona, Paititi, entre Bolivia y Brasil y Perú, Mamos Cave, en Kentucky, Cantaga del Guazú, Argentina, Panamá y Brasil, Montepomeo, Italia, el desierto de Gobi en Mongolia, Manaos en Brasil. Bueno, hay varias de las entradas que sí que se conocen. Se conocen aún más, pero solo por dejar un ejemplo, no voy a entretenerme en ello, las dejo ahí para que cuando reviséis los vídeos y demás podáis tener la información. Se dice que, bueno, la capital, digamos, de todo este mundo intraterreno, porque todas estas ciudades, digamos que en el interior hay una unión que nosotros no tenemos, sí, sí hay una globalización de la dirección o el establecimiento de unos principios de vida y están dirigidos desde un centro que se llama Shambhala, la ciudad de la luz o Shangri-La. Estos son también algunos de los centros o ciudades que se conocen. Algunos son físicos y otros son, como decía un autor que habló mucho de la tierra entretenida, entreguiños, suprafísicos, sí, porque la vida no solo existe a nivel material en este plano nuestro, sino que existen otros planos de existencia de vida que son más etéricos, no son tan material, no son tan físicos como el nuestro. No tenemos tiempo tampoco de entrar en esto, pero bueno, ya veremos cómo puede acceder a esta información. Me imagino que habrá ponencias también al respecto. Lo que se hace a notar aquí, bueno, que se sabe también que todas estas ciudades, las que son físicas, donde viven humanos como nosotros o razas físicas, tienen alrededor de unos 500.000 habitantes de media, a excepción de dos de ellas. Una es Xinhua, bajo la frontera de China y de Mongolia, que tiene 750.000 habitantes, y la otra es Telos, en el monte Shasta, California, que tiene 1.500.000 habitantes. Entonces, antiguamente no había tantas puertas, antiguamente estaban los polos y algunas puertas más, como la de Egipto, Turquía, pero últimamente han ido abriéndose muchas puertas nuevas. Las puertas de Japón, las puertas de Shasta, Telos, todas esas son puertas nuevas y se siguen abriendo más. Por eso hay mucha gente que dice, hay una puerta en Montserrat, hay una puerta en Valencia, hay una puerta en Canarias, mira, ahora mismo pueden estar abriéndose puertas en muchísimos sitios. Realmente, porque hay muchas más conocidas de las que había en la antigüedad, y sí, se están abriendo nuevas puertas. Alguien se ha molestado por ahí en hacer un mapa, que he traído, no es mío, en el que podemos ver así una visión de conjunto de dónde están esos puntos de entrada y dónde están esas ciudades intraterrenas y esos centros, para que os hagáis una idea. Y bueno, la pregunta mágica es, si existe gente en el interior, ¿quiénes son los que están ahí, Dios? ¿Quién hay en el interior de la Tierra? Es como que hay gente ahí que nosotros no nos entendemos de quién hay. Bien, y aquí es donde retomamos el punto que tiene que ver con Lemurí y Atlántida. Tened en cuenta una cosa, nos ha llegado información, pero quizás no toda la que tendría que habernos llegado, porque los registros sumerios, y quitando el Enuma Elish, que es una maravilla de registro, todo lo demás que tenemos fue contado por los mismos dioses Anunaki. Y cuando la historia es contada por un ganador, o por un vencedor, o por un perdedor, siempre sugeriva. Sí, o uno cuenta lo que quiere contar o pone las cosas a su forma. Entonces hay cosas que en esos registros, aparte de eso, hay muchos registros sumerios que todavía no han sido traducidos, que también puede salir más información a la luz, en este sentido. Pero bueno, hasta el momento lo que tenemos es lo que tenemos. ¿Qué pasaba realmente en los tiempos de Atlántida y Lemuria en el planeta Tierra? Los lemurianos vivían en un continente en el Océano Pacífico, y las costas oeste de Estados Unidos formaban parte de aquel continente en aquellos días. Sí, el pueblo lemuriano era una raza blanca que fue creada a través también de genética, pero de intervención genética de otras civilizaciones distintas a las Anunaki. En aquellos tiempos el planeta Tierra era visitado por muchas civilizaciones del exterior, y había un contacto directo con todos estos pueblos. Tenemos la prueba del pueblo Dogon, por ejemplo, que nos habla de Sirio, y nos cuenta una serie de cosas que saben porque ellos dicen que en el pasado tuvieron contacto con ellos. Los Hopi o los Esquimales también nos hablan de las mismas cosas. Pues bien, el pueblo lemuriano, debido a circunstancias que había en el entorno donde vivían, se voy a ir a un compelidos a vivir en el interior. En cuevas, en túneles, donde desarrollaron muchísima telepatía. No tenían ciencia, no tenían tecnología, pero sí tenían una gran espiritualidad, y estaban muy en contacto con estas otras civilizaciones. Gracias. 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 Gracias.